En este plan de capacitación anual que lleva a cabo Jefatura de Policía, nuestra área, específicamente el área jurídica y en materia de prevención justamente del accional policial que lo lleva diariamente en materia operativa, nosotros implementamos justamente este curso de capacitación a los fines de tratar y evitar lo posible de que el personal policial actúe en forma excesiva o en su defecto realice alguna omisión en las funciones propias del deber policial. ¿Los números que se denunciaron en su momento desde el Senado con la senadora Gabriela Serrano del número de torturas que denuncian justamente ciudadanos en distintas dependencias los ha preocupado? Son inquietudes pero también tengo que especificar que hay que seleccionar o mejor dicho tener bien claro que es tortura y que son apremios ilegales, severidades o en su defecto vejaciones. El mayor índice es de vejaciones y apremios ilegales, no así de tortura que son contados los números que tenemos en relación a denuncias o causas generadas por este hecho. Es decir que no es lo mismo el apremio ilegal que la tortura. Justamente esta situación la tortura es extremadamente calificante que va a un delito de 8 a 25 en cambio a su vez el apremio es de un año a 6 años y calificado o agravado por la función policial. Hoy justamente ustedes van a estar intruyendo al resto de la fuerza respecto a los mecanismos que deben utilizar al momento de hacer una detención o demás. Y justamente esa es la preocupación del área jurídica, justamente la preocupación para acompañar a personas que están en la parte operativa, más precisamente a los sectores 9-11 cuando reciben el llamado y tienen que actuar en este caso cuando hay enfrentamiento en Patoto, hay un desorden social, actúa y a raíz de esta actuación policial se generan las denuncias contra el personal policial por la fricción o justamente por malestar generado socialmente, en este enfrentamiento generalmente se da. Nicolás, digo, esta actividad que ustedes están por hacer ahora, nace por iniciativa del nuevo jefe de policías Mauricio Silvestre porque en el tiempo anterior cuando estuvo Marcelo Lamis, no recuerdo que se haya hecho algo similar. Es una continuación del plan operativo anual, justamente dentro de las capacitaciones, se viene trabajando pero este año justamente tuvimos la oportunidad de organizarlo y hacer más difusión en este trabajo. Se trabajó en los distintos sectores en el área capital y en el interior, en las unidades regionales de distintas áreas. Perfecto. Digo, esto va a ser solamente por el día de hoy, lo van a repetir de acá a fin de año una vez más. ¿Cómo se entendió? Este año estamos trabajando desde principio de año y culminamos en el interior hasta fin de año. Y este mecanismo, digamos, del policía, cómo actuar como auxiliar de justicia es justamente afianzar y que sepan, que tengan bien en claro, siempre respetando los derechos individuales de las personas. Y este es el punto de partida y la premisa que tenemos justamente de esta capacitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!